¿Qué es la historia de los medios de comunicación en México? En mi experiencia personal al haber trabajado con él, con Don Pedro, es realmente maravillosa. Pero todavía tengo presentes sus lecciones que como profesionista me transmitió con su experiencia. Pero nada se compara con lo que en Don Pedro Ferri Santa Cruz es su calidad humana. Bueno, aparte de su sentido del humor, su inteligencia, su cultura, pero su calidad humana es algo que nunca dejaba de sorprenderme, aún en medio de las bromas o de las circunstancias más adversas que llegamos a vivir en unas épocas de la televisión mexicana. En lo que ahora es TV Azteca y que se llamaba Imevisión, hoy recordaba que a veces era atrevido cuando trabajaba con él, con sus bromas, con su sentido del humor. En una ocasión estábamos en Canal 13 en un programa en los ochentas, hasta el ochenta y se dice estuvimos juntos. ¿Cuántas cosas no vivimos? Es que no, no pararía. Pero una de las anécdotas que recuerdo fue que los dos compartíamos una mesa, un escritorio, en el que los dos hacíamos entrevistas y también leíamos las noticias y comentábamos las llamas del auditorio. Y entonces en una ocasión yo estaba sentada con la pierna cruzada y traía unos tacones y estaba dando noticias muy serias, dramáticas. Y Don Pedro me quitó un tacón y entonces bromeaba con él como si fuera un teléfono y yo me tenía que aguantar la risa. Nos hacía bromas como esas. Es un niño hermoso, siempre, siempre un alma de niño y un gran ser humano. Lo adoro, quiero verlo, lo extraño.